Uh, 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 uh A la densidad hay que enfrentarla La felicidad hay que ganarla Para triunfar, saber ser fuerte es lo fundamental Punta el valor para alcanzar A tener los sueños que se ven lejano Pero creen que esto es muy pronto para la realidad Las cosas por delante Ten cuidado que no falles Si tu camino sea seguro Y una gana seguro ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bale al alto, muchachitas! Las estrellas van a alcanzar Las altosas, muchachitas Lo que quieran lo podrán lograr Todo lo que quieran lo podrán No lograrás No lograrás Las estrellas van a alcanzar Todo lo que quieran lo podrán Lo que quieran lo podrán lograr Lo que quieran lo podrán Uh, 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 uh